Surah Abasa Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. El profeta frunció el ceño y dio la espalda. Al ciego, cuando éste se presentó ante él. ¿Y quién sabe, oh Muhammad, si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo? ¿O que tu exhortación no le fuese de beneficio? Mientras que a quien se crea autosuficiente por su opulencia, tú lo atiendes y le prestas atención. Cuando no es tu responsabilidad, si se purifica de su incredulidad, pues sólo te incumbe transmitirle el mensaje. Y sin embargo al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes, y que teme a Allah, lo desatiendes. No vuelvas a hacer algo así. Estas aleyas son una exhortación para quienes quieran reflexionar sobre ellas. Y están registradas en unas páginas honorables la tabla protegida. Exaltadas y purificadas. Que están en manos de unos emisarios, ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres. Nobles y obedientes. Que Allah expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud. ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó Allah? Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen, y después le dio una forma armoniosa. Después le facilitó el camino para nacer. Luego hace que muera y que reciba sepultura. Y cuando quiera, lo resucitará. Y no obstante, el hombre no cumple con lo que le es ordenado. Que el hombre repare en su alimento. No somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo. Vendimos la tierra en surcos. Y hacemos que germinen las semillas. Las vides y la hierba. Los olivos y las palmeras. Los olivos y las palmeras. Frondosos jardines. Frutos y pastos. Todo ello para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. Y cuando llegue el gran estruendo, el día de la resurrección. Ese día el hombre huirá de su hermano. De su madre y de su padre. De su esposa y de sus hijos. De su esposa y de sus hijos. Ese día todos estarán ocupados, preocupados, por su propio devenir. Ese día habrá rostros resplandecientes. Sonrientes y alegres. Y habrá rostros apesadumbrados que estarán cubiertos de polvo. Y de una negra oscuridad. Esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores. Son niño muy Sherz les. Sonène de su padre. Gracias.